Perritos yucatecos se van a Canadá para ser adoptados Esta iniciativa nació de una voluntaria canadiense Se van seleccionando acorde a quienes han pasado mucho más tiempo acá quienes sabemos que tienen menos oportunidades de ser adoptados también acá No viajan solos, tienen un acompañante que se encarga de mantenerlos vigilados y llevar consigo toda la documentación necesaria para que lleguen a su destino Se van en grupos generalmente de seis previamente se ha vigilado que sean sociables entre sí se transportan dos por cada transportadora y se encargan de entregarlos en manos de las personas que atienden los albergues y agrupaciones Estos perritos se van con su suéter pero realmente no sufren mucho los cambios de temperatura Sin embargo, es muy importante que la gente sepa que ellos se adaptan bastante bien a estos cambios Es maravilloso ver como saliendo de tanto calor de acá y llegando allá si se ponen a jugar en la nieve, la disfrutan mucho Evolución AC mantiene a 650 animalitos por lo que piden mucho el apoyo de la gente para poder seguir manteniéndose ¡Gracias! 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 ¡Gracias!